¿Cómo alimentar tu felicidad? Come alimentos que favorezcan la serotonina y dopamina. Evita comidas que causen inflamación. Separa el tiempo para comer con calma. Incluye frutas, hortalizas y frutos secos que te aportan al buen ánimo. Explora el podcast Comer para ser felices desde Happiness Lab y Lab Noodle. Disfruta chocolate negro, banano y almendras, fuentes de triptófano. Los platos coloridos estimulan tu apetito y son más atractivos. Procura comer despacio y en un ambiente tranquilo. Recuerda, la comida influye en tus emociones. Evita los atrancones comer de más. Come en buena compañía. Trata de que no sea frente a pantallas. Libérate del consumo del tabaco. Comeva Medicina Prepagada. Más que un plan de salud es promover experiencias memorables para quedarnos en tu corazón. Más que un plan de salud es promover experiencias memorables para quedarnos en tu corazón. Más que un plan de salud es promover experiencias memorables para quedarnos en tu corazón. Más que un plan de salud es promover experiencias memorables para quedarnos en tu corazón. Más que un plan de salud es promover experiencias memorables para quedarnos en tu corazón.